Aquí lleva el amor, románticamente, dueño del fin, de amor Perdón, prometo no volver a amonestar Quisiera que me escuches un minuto nada más Espero no sea tarde para mí Creí que tú no eras difícil de olvidar Que fuiste en mi vida solo una aventura más Y al recordarte yo te juro que te lloré Vine a pedir perdón No quiero que otro ocupe mi lugar Espero no sea tarde para volver a empezar Lamento todo el tiempo que perdí Quédate y deja que sea yo Que jure tu dolor Aquel que provoqué Cuando te dije adiós Perdón por la tardanza No necesito nada más Que tu amor Perdóname Quédate y deja que sea yo Que jure tu dolor Aquel que provoqué Cuando te dije adiós Perdón por la tardanza No necesito nada más De tu amor Perdóname 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 Gracias.